La sesión de pleno extraordinaria, 29 de septiembre, hora 2 de la tarde. Orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior, punto número 2, cuenta general del año 2020, punto número 3, adjudicación del aprovechamiento de caza monte de utilidad pública número 89, clase Retilla, punto número 4, aprobación de la propuesta financiera para las obras de ejecución de Molino y punto número 5, subvención nominativa con destino a la parroquia Purísima Concepción de Pedralba. En el punto número 1, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior, si alguien quiere añadir otra o alguna puntualización. Lo mismo que se revisen los actividades y luego en el punto 4, hay una abstención que me parece que es de Ana y no de Merche, que no estuvo en el pleno. Al final del punto 4, pone que hay una abstención y si no recuerdo mal, Mercedes no asistió al pleno. No, Mercedes no asistió al pleno, no está en el pleno. Han escuchado todos los asistencia, Diana y Mercedes. Vale. Es que no las conoce todavía. No, yo no las conozco. Ahora ya las conozco. En cargas públicas, con números. Sí, yo creo que sí. Vale. Bien, pasamos al punto número 2, que es la aprobación de pidio a la Cuenca General 2020. Sabéis que la pasamos por comunicación informativa. Ha estado expuesta al público, no ha habido ningún tipo de alegaciones. Y procedemos a votarla, a todo lo que quiera, para poder terminar y poder mandarle al Tribunal de Cuentas, entre el 1 de octubre y el 5 de octubre, toda la documentación. Antes de votar, sí, una puntualización, para que veamos que sí que se pueden presentar las cosas en tiempo y forma, esta vez sí. Sí, claro que se pueden. Se pueden cuando nos dejamos literalmente los riñones, cuando hay personas que son competentes y que se encargan de sus propias responsabilidades. Porque no olvidemos que la presentación de las cuentas generales y de todas las liquidaciones trimestrales son labores y tareas del secretario interventor y tesorero del Ayuntamiento. No es una competencia que tengamos los políticos. Cuando uno quiere y cuando uno se esfuerza, las cosas salen. Y cuando uno pasa porque no tiene ninguna implicación y durante años se ha hecho así, pues es lo que tenemos. Pero bueno, es que hemos tenido un secretario 40 años que aprobó. Y yo lo quiero desde el cariño, pero no se arregló. Y bueno, pues a raíz de eso hay mucho que tratar y hay muchos temas que depurar. Así que bueno, procedemos a la votación. Votos a favor de aprobar la cuenta general del 2020. Votos en contra. Punto número 3. Adjudicación del aprovechamiento de caza, monte de utilidad pública, número 89 de la Serretilla. En general va a estar monte público 88, que es el de Chucheve, y el 89, que es el de la Serretilla. Salen en años diferenciados, publicados en el DOJ. El año pasado pedimos autorización para que de aquí a cuatro años puedan salir juntos. La Consellería ha dado su visto bueno. Y lo que vamos a hacer este año es adjudicarnos el monte de la Serretilla para que se pueda continuar con las labores a lo que va a hacer de la distribución de caza del paisano. Así que si os parece, los aumentemos a votación. Votos a favor de la jubilación. Vamos a continuar con el punto número 4. Aprobación propuesta financiera para las obras de ejecución del molino. El molino, según la memoria económica que nos pasa el redactor del proyecto, el precio es 1.135.521,09 euros, más gastos generales, que es el 13%, más el 6% de beneficio industrial y más el 21% de IVA. Esto hace una estimación de 1.635.036,82 euros. El Ayuntamiento, a través del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia, tiene disponibles 465.000 euros aproximadamente que se van a destinar a las obras del molino. Eso, sumado al pequeño sobrante de la propuesta del proyecto de la obra del molino, nos harían falta 1.112.044,08 euros. De los ahorros del Ayuntamiento, entendemos oportuno aportar 435.527,66 euros. Por lo que, si las previsiones se cumplieran, necesitaríamos 676.517 euros. Evidentemente, la obra va a salir la licitación a concurso público por 1.635.000 euros. Eso no significa que se vaya a adjudicar por 1.635.000, pero sí necesitamos tener la partida habilitada y creada para poder licitar la obra. Después ya veremos qué y cuál es el importe que vamos a solicitar, porque a lo mejor nos faltan 150 o 200.000 euros y no los pedimos, o a lo mejor la obra va más ajustada y tenemos que pedir un poquito más. Insisto en que eso está por venir. La cuestión es que fiscalmente y a nivel contable necesitamos tener la partida creada en el programa de contabilidad. Si no, no podemos licitar la obra. Se pidió precio a todas las entidades financieras con las que el Ayuntamiento trabaja. CaixaBank y Bain ya están integradas, al BBVA y a Cajamara. Se les dio primeramente una semana de plazo y después se les amplió a todos una semana porque entendíamos que era un mes malo y que a lo mejor necesitaban un poco de margen. La única entidad financiera que ha presentado oferta económica, la única entidad financiera, ha sido Cajamara. Nosotros pedimos precio para 800.000 euros. Podríamos endeudarnos en más dinero si el Ayuntamiento lo necesitara. No es nuestra intención, pero el Ayuntamiento tiene capacidad de respuesta suficiente. Entonces, las condiciones financieras que vamos a someter a votación son un importe de 800.000 euros, un plazo de 12 años incluidos los dos primeros de carencia, en amortización trimestral. El destino es la financiación parcial de la inversión de la renovación del edificio del Molino y el tipo de interés es variable. Y han ofrecido Univor más 0,47 trimestral, si no me equivoco. Cumple con todas las reglas de gasto y por ese mismo motivo lo vamos a someter a votación para poder continuar con nuestra obra de trabajo. Si alguien quiere puntualizar alguna cosa, este es el momento. Yo quiero hacer una pregunta. Entonces, cuando abréis la partida, la vais a abrir por los 800.000 euros. Lo vamos a abrir por lo que tenemos, más 800.000 euros. Los que tenéis son los 425.000. Tenemos 465.000 del plan de inversiones, la diferencia de los 121.000 menos los 64.000 del proyecto que finalmente cumplió Rubén, que creo que son 522.000, más 435.000 euros. Entonces, a nosotros realmente nos faltan 675.000 euros. La partida presupuestaria, según el asesor económico, la vamos a abrir por el importe de los 800.000. No sé si finalmente dirá, oye, como solo necesitamos 675, la habilitamos con céntimos y coma. Si se abre con esos 800.000, va a ser un importe ficticio, porque no se va a pedir ese importe de momento. 675 también es un importe ficticio, porque tú no sabes por cuál... El problema es que tú no sabes. Lo único que con el dinero... Claro, o sea... Lo único sería abrir esa partida con el dinero que hay. Vamos a ver. Tú hagas la partida con el dinero que tienes más el que necesitas. ¿Vale? Tú no pides ahora 800.000, porque sería una mala gestión el pedir un dinero que igual no vas a utilizar, porque evidentemente esto se tiene que licitar y la experiencia nos dice que debe de ir necesariamente a la baja. Si en vez de 675.000 euros necesitamos 200 o necesitamos 300, la operación finalmente se hará por los 200 o por los 300.000. Pero el importe que se ha solicitado y se ha pedido precio por 800.000, que es lo que entendió Almenara que se debería de pedir. ¿Vale? 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 Está claro que si no tienes la cantidad no puedes... Efectivamente. Si no tenemos la cantidad preautorizada, como es el caso, no podemos licitar la obra. ¿Vale? Después ya veremos lo que... La base se queda en eso. Lo que finalmente se solicita en función de la licitación. Así que lo sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Me ha abstenido porque a pesar de que hemos pedido precio a las tres entidades financieras y solamente lo ha pasado Cajamar, sabéis que yo soy empleada en excedencia de Cajamar, a la que espero volver algún día. Y entiendo que por una cuestión de transparencia pues debería de ya estenerme a la votación. Si me permites, igual que tú has explicado tu voto, me gustaría explicar que no. Si desde un principio hemos estado votando sí a la compra del molino, sí a la rehabilitación del molino, creo que es necesario votar sí a que se consiga esto para poder iniciar todo el proceso. Ya que será un referente si no pasa nada para Pedralba y para la Polina. Porque molino de Adina como el de Pedralba no te lo puse. No, la verdad es que que se paga ninguno. Pero de Adina no. Y ha sido una suerte que se le pusiera en nuestro camino. Entonces, como consideración representada. Laura, por favor, me gustaría que le adapta. Vale, perfecto. Gracias. Vale. Y punto número 5. Propuesta de subvención nominativa con destino a la parroquia de la purísima convocción de Pedralba. Hay una propuesta económica. Hay una solicitud de la Iglesia para mejorar la accesibilidad del salón parroquial y el archivo municipal. La propuesta económica entendemos que bueno, pues con 15.000 euros deben de tener suficiente. Ya nos parece que les va a faltar dinero. Pero bueno, eso ya tendrán que ver ellos de dónde lo sacan. La Iglesia es un sitio y el salón parroquial donde van los niños. Va a Caritas. Va a quien lo tiene. Quien lo necesita. Hacen una labor social importantísima. En estos tiempos de pandemia así lo han venido demostrando. Y por otro lado tienen una serie de gastos en la Iglesia. Solamente el seguro en la Iglesia creo que vale 2.000 euros. Solamente el de lo que es el edificio. Vienen a tener unos gastos anuales entre 9.000 y 10.000 euros o una cosa así aproximadamente. Sabéis que desde la pandemia todos los ingresos de la parroquia se han visto completamente denostados. están pasando por una situación muy complicada y al igual que hemos dado subvenciones para gastos generales en este caso por ejemplo para las bandas que ahora se encuentran también en una situación sensible pues entendemos que les debemos de echar una mano. La propuesta son 15.000 para mejorar las dependencias parroquiales en concreto el salón parroquial y el archivo de la parroquia y 5.000 para gastos generales. Si alguien quiere añadir alguna cosa. ¿Desde García Ispado tiene ayuda a recibir la iglesia en los padres? Pues más bien poca. Toda la ayuda que recibe la iglesia es los donativos que uno va y hace una misa por su mamá o el cepillo parroquial y de hecho creo que los salarios de los párrocos o sea al mínimo interprofesional yo creo que ni de coña llegan creo que cobran una percepción entre 600 y 800 euros mensuales creo que más bien unos 600 y con eso pues tienen que que poder subsistir. Es verdad que la situación es muy complicada ayudan a mucha gente y bueno creo que es un momento también de ser solidarios y de echarles una manilla. Así que si os parece los sometemos también a votación del pleno votos a favor. votos en contra y abstención. pues con esto el día ya está dominario terminado.